¿Cuál es esta bombonera? ¡Bombonera! Una bombonera, bombonera, bueno Han aparecido unas imágenes que han llegado a la Argentina En la Argentina he hablado toda la semana de la bombonera, o sea, estaba yo el día estaba en Quito, descansando un poquito después del trabajo durísimo y exitoso del día martes y veo Fox Sports veo ESPN y todo era la bombonera, chale cachito Ramírez, cejas veamos las imágenes inéditas de la previa de Argentina Perú de 1969 La delantera del equipo peorano va a ser tan igual como sucedió en Argentina Arranca Bailón, el pase viene para Curilla Deja este fuera, sigue teniendo el área sale, seca la tirada, tira la pelota rebotada del señor Polarquino desesperada, seca, sale el área y finalmente la seca fuera del campo Esperamos hacer un buen partido para así dejar uno bueno y impresionante acá en Argentina Perú anda bien moralmente bien físicamente bien voy a salir para ganar el partido Terminó el partido aquí en la cancha del club atlético Boca Juniors 2 Perú, 2 Argentina y con este empate Perú gana la clasificación para el Mundial México 70 Esta ha sido señoras y señores una transmisión vía satélite por Panamericana la gran cadena peruana directamente desde la Argentina en el partido jugado por nuestro representativo frente al seleccionado al viceleste Perú campeón Perú campeón es el grito que repite la afición El verdugo de la bombonera eso es lo que me pusieron Sacaron ventaja con el gol de Perico León en Lima En la mítica bombonera los héroes de 1969 tocaron el cielo la conquista de una generación que pasó a la historia Estamos en la cancha de Boca Juniors donde el seleccionado peruano se está entregando para el partido el próximo domingo El seleccionado más joven de Perú ya es Percy Rojas ¿Qué edad tiene Rojas? 9 19 años ¿Qué opina que va a pasar el domingo? Bueno, nosotros venimos en la cancha de un triunfo y salimos a ganar Ciofilo Cubillas dicen que su nombre más importante era la antera peruana ¿Es cierto que está prometido hacer dos goles el domingo? Pues no, la verdad es que no he prometido nada quiero que todo venga por sí solo Se escapa Cachito Ramírez ven en el área sale cerca la final y va ¡Peruano! Vean ustedes cómo es el equipo peruano imagínate eliminar un equipo que hasta ahora es la primera vez que no ha jugado un Mundial y creo que ahora va a ser la segunda Nosotros empatamos dos a dos pero si hubiéramos ganado por seis goles de diferencia tranquilamente no hubiera sido sorpresa qué emoción se sintió sobre todo después del partido de la cancha de la boca al hotel se demoró como cinco horas para llegar ahí para sacar la saque de fondo había veces botellas por eso que de allí para allá la historia quedó no la bombonera la botellera y levanta la pelota y Rulli justo pasaba porque ahí estaba el túnel le tiraste y corriste atrás de Perico Bailón que era un ochenta y así así cualquiera yo le digo cualquiera mete pelotazos hacer esa esa picadilla de mi compadre pues ponerle la pelota a la juguera no por más pata que pueda hacer mi compadre los ochenta mil personas no sabían claro pues nosotros somos rivales a nadie le gustaría parece que te le rompió el pantalón exactamente te le rompió el pantalón por ahí lo vimos que estaba como una falda fue el short entonces él tuvo que sentarse porque el primero pensaba de que estaba así en suspensor por eso que le hicimos la una redondela para cubrirlo ahí y ellos querían entrar a sacarlo de repente agarrar y tirarlo perico siempre se ponía el pantalón ajustado y al hacer una jugada se trajo el pantalón y justo justo y salió salió como si lo hubiese preparado 15 años después Argentina con Maradona tuvo una expedición poco feliz ante los pupilos de Roberto Chale el más importante sí porque ese gol te dio la posibilidad de ir a luchar la clasificación a la Argentina igual, igual, igual ¡Servo, pillón! ¡Milás que es Servo, pillón! ¡Obrita!